El Centro Democrático rechaza comentarios de una presentadora de RTBC, quien se ha referido en términos desobligantes contra el concejal de Bogotá, arroba Soy Baos y congresistas del Pacto Histórico. Como partido de oposición al gobierno le pedimos a la PGN con iniciar una investigación disciplinaria por esta conducta. Comunicado de prensa. El Centro Democrático se permite expresar a la opinión pública. Su más vehemente rechazo a los comentarios propiedos por una presentadora del Sistema de Medios del Estado, RTBC, quien a través del maltrato de dar y términos desobligantes se ha referido a nuestros congresistas y al concejal de Bogotá, Óscar Ramírez Baos, del Centro Democrático. Es inadmisible que dicha presentadora esté contratada por un canal público, pagado con los impuestos de los colombianos e inaceptable que su comportamiento haya sido reiterado, como lo han denunciado los propios periodistas del canal y señalado informes periodísticos. Los empleados de un canal como RTBC son funcionarios públicos, por lo tanto, los comentarios ofensivos de la presentadora va en contra del Código Disciplinario Único y se configurarían como una violación de la ley. Como partido de oposición al gobierno le pedimos a la Procuraduría General de la Nación iniciar una investigación disciplinaria por esta conducta.